Se despide de hoy. Andrea Escalona está a punto de convertirse en madre por primera vez. Debido a eso, fue despedida por sus compañeros del programa Hoy, pues irá a disfrutar de sus últimas semanas de embarazo y sus primeros meses como madre primeriza. Con un baile junto a Pablo Montero, su expareja en Las Estrellas Bailan en Hoy, fue como Andrea le dijo adiós al programa que le dio la oportunidad de regresar a Televisa. Escalona y Montero bailaron el tema La Mordidita, y a pesar de que ella tiene más de ocho meses de embarazo, sorprendió a sus compañeros con los movimientos que realizó, ya que todos en el foro dijeron que les preocupaba que se adelantara el parto. Sin embargo, logró una gran actuación sin problema. Posteriormente, en el programa compartieron una cápsula donde mostraron los mejores momentos de Andrea desde que anunció su embarazo y sus compañeros le externaron buenos deseos para esta nueva etapa que está por iniciar. Escalona agradeció todo el apoyo recibido por parte de ellos y no pudo evitar romper en llanto. En ese momento, los demás conductores la llenaron de amor y de abrazos. De acuerdo con lo comentado por los compañeros de Andrea, tiene programado el parto para el próximo 26 de diciembre, por lo que está a solo unos días de conocer a su bebé. Recordemos que Escalona dejará el programa hoy de manera temporal y recientemente su tía Andrea García reveló que la famosa se presentaría por última vez en el programa este jueves 1 de diciembre, por lo que vimos esta emotiva despedida.